Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info.abclatino.net. Hola, muy buenos días a todos y todas mis amigas de ABC Latino y bienvenidos nuevamente a ABC Latino, La Revista al Aire. Y como siempre aquí con ustedes, Maffi Malabert. Muy buenos días, yo soy Enrique Roblunski y esto es ABC Latino, La Revista al Aire. Y hoy con nosotros tenemos a nuestros invitados, Maffi. Así es, como hablamos la semana pasada, estamos volviendo a la normalidad aquí en ABC Latino, La Revista al Aire. Y como siempre, la primera semana de cada mes tenemos nuestra sección de Patria Grande. Así que estamos con mi amigo Juan Carlos Pocho Salcedo. Juan Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Bien. Y tenemos nuestra invitada en la parte de comunidad, tenemos a Ana Fabiano, ella es autora y experta en vinos de la región de Rioja en España. Buenos días, Ana. Buenos días, Maffi. Encantada de estar con vosotros. Gracias por el tiempo. Bueno, hoy en La Revista al Aire vamos a tener nuestra sección de Patria Grande con Enrique Roblunski y con Pocho Salcedo. Y luego vamos a hablar con Ana sobre, bueno, un tema bien interesante sobre vinos, la importancia del vino en la mesa sobre Rioja y una sorpresita que les tenemos más adelante. Así que quédense conectados con toda la programación de esta hora latina aquí en ABC Latino. Antes de empezar, vamos a irnos con nuestro barrido de noticias con Marcelina Romero. Vamos a escucharla. Marcelina Romero, para ABC Latino. Noticias de Latinoamérica. La Central Unitaria de Trabajadores Tolima y Simatol convocaron a un plantón programado para el día tercer jueves a las 10 de la mañana al Frente de Gobernación en voz de protesta por el no pago de la prima a más de 5 millones de trabajadores de Colombia y el posible regreso a las clases presenciales en colegios públicos según la disposición del Gobierno Nacional en medio de la crisis por, obviamente, la pandemia, el coronavirus, el COVID-19. Por otro lado, Iván Duque supervisa el entrenamiento de más mercenarios para nuevos ataques contra Venezuela. Esto fue lo que denunció Maduro día miércoles durante un acto de condecoración a los efectivos militares que repelieron la operación Guedeón. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que Iván Duque, presidente de Colombia, supervisa nuevos campamentos de mercenarios y paramilitares quienes preparan incursiones contra Venezuela. Nos vamos un ratito a Chile y allí también pasan cosas relacionadas con el COVID-19. En medio de la pandemia, el presidente Sebastián Piñera modifica el gabinete por cuarta vez. El día jueves, el presidente Sebastián Piñera concretó el cuarto cambio de gabinete de su administración que se realizó en el medio del aumento de los contagios de coronavirus en el país y el llamado a un acuerdo nacional que convocó el mandatario hace algunas semanas atrás con el objetivo de enfrentar la pandemia. Recordemos que encabezó la ceremonia que se realizó en el patio de los cañones de la moneda donde dio a conocer los ajustes ministeriales. No llegaron figuras nuevas y se trató casi en una totalidad de enroques de secretarios de Estado que se intercambiaron justamente algunos de los ministerios. Nos vamos un ratito a Brasil y allí nos encontramos con un nuevo récord diario. En el día de ayer, Brasil reportó 1.349 muertos por COVID-19, el mayor aumento en 24 horas del número de fallecidos por la pandemia de coronavirus desde que comenzó el brote en el país. La última cifra de muertes relacionada con el virus rompió la marca diaria establecida el día martes. De allí nos vamos a Costa Rica y nos encontramos con justamente la condena de lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos. Costa Rica condena el racismo y la discriminación en Estados Unidos. El Consejo de Gobierno acordó en su sesión del día martes manifestar su rechazo contra toda la forma de racismo y discriminación a raíz del homicidio del ciudadano afroamericano George Floyd el 25 de mayo anterior en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos. Lo que dijeron, los ministros del Estado acordaron enviar un mensaje de solidaridad a la comunidad afroamericana y mostrar su apoyo a quienes rompen el silencio de manera consistente para alcanzar el derecho a una vida digna, libre de amenazas y discriminaciones. De esta manera, Costa Rica condena el racismo en Estados Unidos. Nos vamos rápidamente a Ecuador. Otorga un arresto domiciliario para el expresidente Bucaram. Y justamente esta es una noticia que ha impactado bastante. El prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, llegó al edificio del gobierno provincial en el centro de Guayaquil pocas horas después de que saliera en libertad con grillete electrónico. La madrugada del jueves, sí que retiraron banderas de Ecuador y Guayaquil de la prefectura y Carlos Luis Morales llegó al edificio y se analiza la destitución. De esta manera, en Ecuador otorgan el arresto domiciliario, por un lado, para el expresidente Bucaram y el prefecto Morales retomó actividades. Todas estas noticias están vinculadas justamente con Latinoamérica y no podemos dejar de lado a Perú, que con más de 178.000 contactos, el gobierno planea la vuelta del fútbol y vuelos comerciales. Con relación al procesamiento de las muestras meteorológicas o rápidas por el COVID-19, el Ministerio de Salud, estamos hablando del MinSA, informó a la población que los casos confirmados por el COVID-19 ascienden a 178.000 en Perú. Esto según el comunicado número 120. Marcelina Romero, para ABC Latino, Noticias de Latinoamérica. Marcelina, muchas gracias. Bueno, le recordamos que este programa está siendo pregrabado, así que algunas de las noticias aquí mencionadas pueden haber tenido un cambio a través de los días que van hasta su transmisión. Seguimos en ABC Latino, la revista Al Aire, y bueno, nos vamos con la editorial. Adelante, Enrique. Muy buenos días a todas y todos. Yo soy Enrique Robolumsky. Y nuevamente, con mucho pesar, comenzamos esta editorial del día de hoy. Es una editorial que si vamos meses atrás y años atrás, es muy repetida, pero no por repetida deja de ser tan aguda, tan profunda y tan dolorosa. En el momento en que van a estar escuchando este programa, el día martes y durante la semana, el miércoles, el jueves y el sábado, se habrán cumplido una semana y unos días de las manifestaciones contra la violencia racista dentro de los Estados Unidos. Algo que ya tratamos muchas veces en el pasado. Algo que nos produce mucho dolor. Algo que seguimos sin entender. Seguimos sin entender. Y algo que hace tan agudo, por lo menos para mí, las palabras de un norteamericano que me vino a recibir al aeropuerto de Nueva York cuando yo llegué a este país que se convertiría en mi casa. Y me dijo en el coche cuando salíamos del aeropuerto, bienvenido a los Estados Unidos. Este es el país donde encontrarás las mejores cosas del mundo, pero también las peores. Y desgraciadamente, hoy tenemos que hablar de las peores. El racismo, el racismo tan viral, esa violencia engendrada. Y aplaudimos al gobierno de Costa Rica con ese voto de confianza y voto de apoyo a quienes se manifiestan en contra del racismo y en contra de la violencia policial. Y no podemos dejar de sorprendernos realmente a nivel personal. Muy sorprendido por las declaraciones en estos días del alcalde de la ciudad de Nueva York. Quien se niega a reconocer la violencia policial y de alguna forma la justifica. Y no importa cuánto, no importa si hay otros estados en cuáles la represión policial haya sido más fuerte o menos fuerte. Violencia es violencia. Lo entiendo. Lo sé. Y todos me dirán, bueno, la violencia de un lado, la violencia del otro lado. Sí, es cierto. Violencia es violencia. Pero solo en un mundo ideal. En un mundo donde no hay diferencias, sí se puede decir que violencia es violencia. No importa de dónde venga. En un mundo tan imperfecto como el que vivimos, con esa disparidad abominante que existe a nivel social, a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de razas, en una sociedad imperfecta, violencia y violencia no son iguales. Nunca pueden ser iguales hasta que no haya una paridad de todos los que conformamos una sociedad. Y no es para justificar la violencia. Pero hay una violencia que es opresora y hay una violencia que es rebelión. Y el hecho que en plena pandemia, con los miles y miles de casos que se pronuncian de a nuevo todos los días, los miles de muertos que tiene Estados Unidos, quien todavía como país no se ha dado cuenta de lo que es esta pandemia. La reacción popular es un grito de atención demasiadas veces repetido. Y es un grito de decir basta, basta. La vida humana es eso, es vida humana y no puede ser menospreciada. No importa el color, no importa la raza, no importa la clase social, no importa nada. Basta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Gracias. Gracias, Rob. Y bueno, lamentando mucho los hechos que están pasando en este momento aquí en este país y bueno, en el mundo. Seguimos en ABC Latino, la revista El Aire. Nos vamos con una canción, Buena Fe y Silvio Rodríguez. Esto es La Tempestad. Entonces yo creo que es la posibilidad de que la gente sueñe, de que la gente ame. Y la gente sueña, la gente le gusta la fantasía, la gente le gusta la imaginación, la gente le gusta la imaginación, porque la mente humana está hecha de imaginación. Grande es la tormenta que no se anima a escampar, en el suelo están los troncos más severos. A negada la sabana se hizo río el manantial, tanta lluvia que ha borrado los senderos. Viejo mapa que no nos dirá cómo llegar, adelante solo reina un gran panguero. Se adelanta un caminante y algunos salen detrás, tras los pasos del año son del sombrero. ¿Acaso tú sabes la ruta? ¿Acaso ya pasaste antes? ¿Sabes que atamos y grutas? Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo que sabes. Cuéntanos todo lo que sabes. Vengo de un tiempo de plagas y sequías, ver la sangre y su bolsa y su cosecha, más lo que se pudo que lo que se quería, y en mi aquí, la tienda en esta fecha. No me sé al camino, solo tiran de mí los anhelos, de posibles maravillas. Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir, mientras en el surrón, mientras en el surrón, mientras en el surrón, queden semillas. Dime tú, cuéntame, cuéntame, que tienes más tiempo. El ontario se parece al capital, el planeta se parece al capital, y el planeta se parece al capital, como era el tout a fin, a ver a la oscuridad, las que se parezca a ti la tempestad. Las que se parezca a ti, las que se parezca a ti, las que se parezca a ti la tempestad. El ocario se parezca a la mitad, y el puerto se parezca a su calzón. La rueda, los caminos, la vela, la oscuridad, las que se parezca a ti la tempestad. Las que se parezca a ti, las que se parezca a ti, se parezca a ti la tempestad. Las que se parezca a ti, las que se parezca a ti la tempestad. La tempestad, las que se parezca a ti, parezca a ti, parezca a ti, parezca a ti, parezca a ti. Bueno, linda canción de Buena Fe y Silvio Rodríguez, La Tempestad. Linda canción. Seguimos aquí en ABC Latino, la revista Laira. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, como ABC Latino, una sola palabra. Bueno, vamos a continuar con el programa. Así es, y estamos en 91.3 FM Radio Poughkeepsie, WBKR, desde las instalaciones de, mejor dicho, no desde las instalaciones en este momento, en el Bazar College de Poughkeepsie, Nueva York. Pero estamos en nuestras instalaciones, en nuestras respectivas casas, debido a esta crisis de coronavirus que nos está marcando una nueva forma de hacer las cosas y de actuar. Pero seguimos aquí en ABC Latino, la revista Laira, y nuestro próximo segmento es Patria Grande, y conmigo está aquí Pocho Salcedo. Pocho, un gusto nuevamente tenerte con nosotros, y para mí especialmente que podamos retomar otra vez estas conversaciones sobre nuestra patria grande. Gracias, Roberto. Sí hemos extrañado muchísimo la caminata a través de Latinoamérica, y tantas cosas han sucedido, y muchas cosas han cambiado, y otras cosas parecen inamovibles, escritas sobre piedra, que no cambian, sea cual sea la situación que estamos viviendo. Una combinación tremenda de situaciones, Roberto, como tú bien lo dijiste en tu editorial. Así es, así es. Pero para el día de hoy, ¿qué te parece si escuchamos las palabras de un estadista, un soñador de Latinoamérica, alguien que tú sabes que yo admiro desde hace mucho tiempo, el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, hablando sobre la situación que se está viviendo en el mundo, y sobre todo en Latinoamérica en estos momentos? ¿Qué te parece si lo escuchamos y luego comenzamos sobre eso? Sí, por favor. Marfi, ¿tenemos esa grabación? Sí, aquí está. No, la humanidad no estaba lista. La humanidad se tiene que ir haciendo lista en el camino, está sufriendo, evidentemente, y no tiene mucho tiempo para adaptarse, pero es evidente que todo es incertidumbre. ¿Qué va a pasar con la economía mañana? Es sentido del todo. Y si se dicen, algunos sueñan con un rebote rápido, otros pronostican una crisis peor que la de 1930, y así sucesivamente. Una serie de bandazos, consecuencias. Absolutamente nadie tiene claro nada. Como tú dijiste, lo único que está claro es la incertidumbre. Y aún, del punto de vista médico, sanitario, ha habido contradicciones, porque no se sabe, porque se va descubriendo eso de la marcha, y entonces un día nos decían, cuidado los fumadores, que esto y que el otro, y un día aparece la información de unos señores médicos en París, preocupados si la nicotina combate a esto, porque encontraron que la mayor cantidad de gente internada no era un fumador y se pone a investigar. Entonces, es como para gritar, ¡Socorro! Así es, Pocho. ¡Socorro! Y es algo que comentábamos en el programa de radio anterior, una semana atrás, ¿recuerdas? Ese vaivén de noticias, ese vaivén de expectaciones, ese vaivén de no saber, la incertidumbre de la que avala Pepe Mujica, esa incertidumbre que nos está marcando tan profundamente, ¿verdad? Bueno, tienes toda la razón. Al mismo tiempo, yo insisto en que esta oportunidad que hemos tenido, en algunos casos de dos meses, en otros casi tres meses, de una nueva manera de vivir, en aislamiento, en otras oportunidades, con un aislamiento flexible. Creo que si salimos de esta y estamos empezando a salir en algunos lugares y no hemos salido con una visión nueva de la vida, de lo que es importante y de lo que no es importante, Pepe hablaba de la economía, hablaba de la salud y en todas las cosas que él ha mencionado tiene total, absolutamente total razón. Pero son cosas incontrolables para nosotros, no podemos controlar cómo se desarrolla el coronavirus, no podemos predecir, como decían, el tema de la economía, pero que sí podemos controlar es cómo nosotros cambiamos cuando nos hemos dado cuenta que esas cosas que eran escritas en mármol se han caído, se han derrumbado ante una situación como esta. Todo lo que conocíamos, con lo que contábamos, ha sido desafiado. Así que insisto que el cambio, realmente la manera de enfrentar esta nueva época es habiendo cambiado durante ese periodo y si no lo hemos hecho, bueno, a ponerse las pilas porque queda muy poco tiempo. Así es, Pocho. Ahora, yo te pregunto, a ver, tratando de mirar así hacia adelante esa reactivación económica y esta crisis económica que obviamente está afectando a todo el planeta y Latinoamérica al ser el epicentro de la pandemia en estos momentos, los países latinoamericanos también enfrentan esta crisis económica, pero hacia adelante, ¿cómo crees que se tornará la relación entre los países de esta patria grande que en realidad hoy más que nunca no parece una patria grande sino que parece una bolsa en donde han puesto gatos y perros y todos dentro de una bolsa donde todos están actuando de manera tan disímil, tan distinta? ¿Cómo se va a reestructurar la economía de un continente cuando sus respectivos países no se pueden poner de acuerdo en algo tan simple como tendría que ser la medición de los casos de coronavirus? Mira, yo pienso que el globalismo ha sufrido muchísimo un poco antes de esta pandemia y definitivamente dentro de la pandemia. Si vemos organizaciones mundiales establecidas como la europea, la unión europea, si vemos organizaciones en latinoamérica, en otros lugares que no conozco muy bien, pero me imagino reflejan lo mismo, cada país se disparó por su lado y cada grupo tomó su propia iniciativa y no hubo una coordinación internacional al extremo que la Organización Mundial de la Salud es altamente criticada, desafiada porque no ha gestionado esta pandemia de manera apropiada y naturalmente latinoamérica no es una excepción, especialmente ahora latinoamérica que desde hace un par de años ha digamos derrumbado, no ha fortalecido sus organizaciones multilaterales y todos han ido por su lado aún antes de la pandemia. Una verdadera pena porque los recursos son limitados donde solamente colaboración debería existir y bueno, yo creo que estamos por la ruta diferente, tal vez la necesidad económica va nuevamente a reenchufar a los países latinoamericanos pero está pesando mucho, a mí me parece Roberto, el tema político, no sé qué piensas tú. Estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que más que el tema político, las ideologías políticas son las que prevalecen y cuando hablamos una cosa es hablar de política otra cosa es hablar de ideologías políticas cuando hablamos de ideologías políticas que prevalecen lo que prevalece no es la cordura lo que prevalece no es el razonamiento lo que prevalece son las ideas ya prehechas o los sentimientos y eso es algo muy muy peligroso. te pregunto dentro de latinoamérica así como está el panorama ahora tú reconoces a alguien alguna persona algún estadista algún presidente algún líder comunitario que que tenga la altura y la capacidad de de ponerse al frente de alguna manera y hablar por latinoamérica como latinoamérica como un conjunto hay alguien que está a esa altura hoy en día o estamos carentes de líderes visionarios bueno qué buena pregunta César porque yo creo que al margen de la preferencia política de uno o de otro color yo creo que el último líder que hemos visto con esa capacidad o los últimos líderes han sido Kirchner de Argentina en su momento yo creo que él habló con mucho peso y pudo aglutinar fue también Hugo Chávez aunque un hombre muy controvertido pero digamos hablaba y digamos creaba el suficiente peso específico para poder digamos dar una dirección yo creo que carecemos de eso en ese instante personalmente no puedo pensar de un solo líder que pueda llegar a esa altura ni siquiera líderes digamos de alto nivel a nivel nacional que yo pueda reconocer como personas que lo seguiría con mucho entusiasmo para saber cuáles son los siguientes pasos yo lastimosamente no 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 puedo darte un nombre solamente irme un poco a la historia algunos años atrás tú reconoces alguno ves alguno que está emergiendo no desgraciadamente no 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 creo que estamos en una sobre todo al principio de esta década que está comenzando no se ven esas personalidades que puedan aglutinar a los distintos países latinoamericanos bajo esa bandera de ensueño bajo esa bandera de vocación de unión entre los países si espero que una vez que esta pandemia pase o a minore y a medida que se vayan dando las elecciones en los distintos países latinoamericanos si espero profundamente que los electores de cada país van a saber mirar no solamente dentro de sus países para elegir a sus nuevos presidentes o presidentas pero que también puedan ver más allá de sus propios bordes de sus propias fronteras para ver cuál ha sido la respuesta en esta crisis de los países vecinos de los países de latinoamérica y que tomen un poco de inspiración en eso a la hora de elegir a sus propios representantes no sé es algo que si me preguntas es como mi deseo yendo hacia adelante históricamente los líderes se han forjado en momentos de crisis digamos si vas en la segunda guerra mundial los líderes icónicos han salido de momentos de crisis en Europa también digamos de distintos colores desde Francisco Franco en España hasta muchos otros entonces podría ser esta un semillero un semillero de liderazgo ya sea de un lado o del otro para mí es digamos un momento especial pero entramos a la crisis en este momento en el mes de junio del 2020 cuando grabamos esto donde personalmente de acuerdo contigo no puedo identificar ningún líder de peso ni en Latinoamérica y tal vez diría ni siquiera en otros países podría decir este son líderes que van a inspirar un cambio hacia una nueva nueva realidad que vamos a enfrentar post pandemia y Pocho otra otra consulta hacia a tu discernimiento político histórico social en el mundo y en Latinoamérica tú ves o puedes diferenciar quienes van a ser los ganadores y los perdedores luego de esta etapa cuando esta etapa pase mira esta es una maratón y es una maratón que no acaba y los que van a poder llegar a la meta con algún éxito son los que se van a transformar una y otra vez dentro de esa maratón yo creo que el proceso de transformación de adecuación a las nuevas realidades países van a ser los que tengan mayor éxito los que cambien más rápidamente y bueno eso me da un poquito un poquito de luz para latinoamérica porque hemos vivido de cambio a cambio lastimosamente de cambios en el mismo lugar pero siempre hemos vivido de crisis en crisis posiblemente podamos emplear nuestra experiencia de crisis para un cambio verdaderamente de peso ojalá que así sea y parecería ser la ley de evolución que tanto describió Darwin verdad como las especies evolucionan a través de sobrellevar los obstáculos que la vida les presenta esperemos que latinoamérica pueda sobrellevar esta etapa y que de ella salgan líderes fuertes que nos aglutinen nuevamente tras el manto tras el manto de la patria grande gracias pocho creo que se nos está acabando el tiempo para esta semana y nos veremos nuevamente en la próxima edición de patria grande gracias roberto espero que la próxima vez estemos en una nota más alta porque nos toca ver una situación muy difícil y es difícil encontrar la luz del siguiente día comparto completamente con tus apreciaciones muchas gracias un saludo a todos y hasta la próxima oportunidad chao chao seguimos aquí en ABC Latino la revista al aire nos vamos con una canción antes de seguir con nuestro siguiente segmento vamos a hablar con Ana Fabiano después de esta canción y quédense conectados con nosotros porque les tenemos una sorpresa esto es Morsier Periné y Pedro Capó Mundo Paralelo Tengo un perro viejo que no tiene raza me persiguió en la calle hasta mi casa aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata tengo un jardín pequeño que florece y me da pa' fumar cada seis meses yo no pido más es la vida que aún no se merece la cosa sencilla ver como el sol brilla correr sin zapatos bañarme en la orilla bailar bajo la lluvia y el viento que me ruya pa' que otra boca si ya tengo a la tuya tengo poco pero tengo todo lo que necesito para darme cariñito tengo poco en este mundo loco y aunque sea poquito mi mundo es bonito yo vengo de la sucursal del cielo aquí lo que se cae lo paramos del suelo lo material es lo segundo el amor es lo primero aquí la realidad parece un sueño aquí no hay reyes ni tampoco dueños se cultiva el campo con canciones para alimentar los corazones la cosa sencilla ver como el sol brilla correr sin zapatos bañarse en la orilla bailar bajo la lluvia y el viento que me ruya pa' que otra boca y el viento y el viento poco pero tengo todo lo que necesito para darme cariñito tengo poco en este mundo loco y aunque sea poquito mi mundo es todo único ya lo encontré una sonrisa y una taza de café para ser feliz no me hace falta dinero un poquitito puedo hacer lo que quiero tengo todo lo que necesito si es a tu ladito ya lo encontré ya lo encontré tengo todo lo que necesito necesito para darme cariñito tengo poco en este mundo loco y aunque sea bonito mi mundo es todo bonito 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 mi mundo es negro y no me saca de la onda que vengo mi mundo es negro y no me saca de la onda que vengo mi mundo es negro y no me saca de la onda que vengo mi mundo es negro y no me saca de la onda que vengo bueno esto fue el mundo paralelo de Mocer Periné y Pedro Capó seguimos aquí en ABC Latino la revista al aire y ahora sí le damos la bienvenida a nuestras pantallas y nuestros micrófonos aquí de la revista al aire a Ana Fabiano buenos días Ana buenos días Mate encantada de estar aquí contigo y Roberto un gusto tenerte aquí con nosotros Ana y además después de escuchar aún diálogos de tanta importancia sentimiento y riqueza del momento es un gusto estar aquí bienvenida gracias Ana es autora y experta en vinos de la región de Rioja en España estuvimos conversando con Ana el mes pasado en ABC Latino la revista en nuestra sección de comunidad estuvimos conversando sobre la importancia que tiene el vino en la mesa y la importancia de sentarnos a la mesa como comunidad latina así que los invito a que vayan a esta revista si quieren ver toda la entrevista hablando sobre este tema y bueno conversemos ahora aquí directamente un poco sobre esto Ana cuéntanos primero cuál es tu papel así cortito cuéntanos cuál es tu papel como embajadora en Rioja y qué es ese mensaje que le quieres llevar a la comunidad pues realmente llevo varios gorros digamos mafi con respecto a Rioja porque llevo casi 30 años investigando visitando trabajando con Rioja entonces yo diría que hoy en día soy una amiga soy una experta en la región en los vinos en las bodegas en los viticultores mi papel actualmente educo promuevo intento diseminar y ser una voz hablando anteriormente Roberto de Voces ser una voz auténtica para un un rincón del mundo vinícola que que se considera una de las cinco mejores zonas vinícolas de vino tinto en el mundo que por cierto Rioja es desde desde luego siempre ha ido inspirándome uno tiene que ser muy inspirado para escribir un libro porque requiere muchas horas mucha dedicación mucho tiempo mucho esfuerzo y desde luego pues mi libro pues ha sido eso y también hablando anteriormente Roberto has hecho preguntas muy interesantes con respecto a a cómo influida han influido los líderes en Latinoamérica para enfrentar esa pandemia que tenemos ahora y por cierto yo soy uno de los profesionales del sector de vino que cree fuertemente en que el estado político del país tanto como el cultural influye mucho en la producción de vino y cómo los viticultores los enólogos y los propietarios de los vinos enfrentan enfrentan su su elaboración del vino su viñedo y eso es muy presente también en Rioja por cierto desde luego Ana cuéntanos un poquito cuál es el nombre del libro que escribiste y de qué se trata pues cuando yo empecé Roberto con la colaboración actual que tengo con el consejo regulador de vinos de Rioja es el cuerpo oficial del gobierno que supervisa y controla la calidad de los vinos de Rioja desde el viñedo hasta la botella y aquí por ejemplo se puede ver una botella con la contraetiqueta si alguien está escuchando esta entrevista y buscan una botella de Rioja solamente tienen que dar la vuelta a la botella y van a ver esta contraetiqueta oficial y esta contraetiqueta pues da la seguridad de la autenticidad del vino de Rioja entonces cuando yo empecé con la colaboración actual que tengo con el consejo regulador ya realmente estaba comenzando investigación para mi libro porque en aquella época que era 2010 2009 había 80 libros sobre la región de vinos de Bordeaux que es de Francia y había 25 20 25 sí 25 libros de la región de vinos de Borgonia que también es de Francia y creo que hay unos 60 de la región de Napa Valley que es de California y estos son libros de un editorial americano y no había ningún libro ni uno de un editorial americano para Rioja entonces eso ha sido una parte de mi inspiración de ser una voz para esta región y el libro se llama así The Wine Region of Rioja aquí tengo un ejemplar conmigo también y se puede encontrar el libro en Amazon .com también en Etsy y también del editorial entonces es un libro seminal el primero que da pues un un viaje a la región en su antigüedad que ya data pues miles de años y también en sus vinos clásicos su periodo clásico de mayor desarrollo y también pues el Rioja moderno de hoy en día también tiene ese premiado en fotografías en historia y también en viajes entonces las fotografías son solamente de fotógrafos riojanos que ha sido esto para mí ha sido muy importante porque no hay nadie que comprende o entiende mejor su zona que la gente de su propia gente qué interesante Ana bueno estamos hablando de vinos con Ana Fabiano y cuéntanos un poquito de lo que hablamos hace un par de semanas cuando tuvimos esta entrevista sobre la importancia del vino en la mesa sobre todo para la comunidad latina que nos encanta sentarnos y compartir en familia claro es que esto estamos viviendo ahora en este país ahora pues un poco de un doble afecto de lo que se está experimentando en otros en otros países y unos ataques tan sereros contra la humanidad porque esta enfermedad y y luego este violencia policial como bien has dicho Roberto son ataques a la humanidad entonces con eso nos llegamos al coro del ser humano y para mí sobre todo si buscamos a derechos humanos derechos a la sanidad derechos a tener hogar ¿no? shelter y el derecho de comer de no pasar hambre pues llegamos a lo que es el coro y compartir mesa es un tema cultural que para mí cada vez tiene más importancia sobre todo trabajando con grioja porque no es solamente ver qué vino vamos a llevar a la mesa y cuando hablamos de qué vino la conversación puede ser pues tinto blanco 10 dólares 5 dólares va a ir con la carne necesito tener algo de esto ¿a qué hora lo voy a comprar? eso es cuando hablamos de qué vino eso es un poco de cómo va el rollo pero si hablamos de ¿quién es el vino? ¿quién es el vino que vamos a llevar a la mesa? eso puede ser esto es un producto como 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 modificado esto es un producto de una blanca etiqueta blanca que es una marca creada por una empresa multinacional o esto es un vino cultivado por viticultores de un lugar de generaciones o si esto es una nieta embotellando el vino de su abuela y esto es un vino que tiene control de calidad esto es un vino que se echa chips a la barrica para dar el sabor de una barrica auténtica entonces esto es un poco del tema de que si uno quiere poner pues el origen de la carne de los huevos de la verdura del pan o el vino que vas a poner en tu mesa esto es un poco el ímpetu que tengo con respecto a Rioja que es una zona auténtica y uno que uno puede estar muy orgulloso de regalar catar disfrutar de un vino en la mesa y la mesa sobre todo para la comunidad latina que hablamos más bien en la entrevista que en este país es un poco más difícil conservarlo porque la hora de comer es diferente la hora de las tiendas la apertura de las tiendas comerciales es diferente el ritmo es diferente y hasta desde mi niñez hasta ahora veo como eso ha sido agobado o suprimido hasta que en mi niñez a la hora de comer pues no había entrenamientos del equipo de fútbol de los niños o reuniones o que la hora de trabajo se extendía hasta las 7 8 de la tarde esto no existía esto era horas sagradas para conservar la familia y yo creo que hemos visto parte de 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 la cultura familiar derrotar en este país y esto tiene mucho que ver porque ha habido muchos estudios que que el la mesa la mesa familiar no solamente un lugar para alimentarse físicamente pero también alimentar la familia a nivel mental a nivel psicológico y como un lugar de bienestar es un elemento que yo yo quiero perseguir con la con la hora de compartir la mesa y el vino por cierto tiene un papel muy importante en eso porque tiene muchos beneficios a la hora de alimentar y tomarlo como una tomar una copa como parte de su experiencia en la mesa esto por ejemplo es una botella de Marqués de Cáceres rosado es un vino rosado que hemos catado en nuestra entrevista y el rosado sobre todo para la primavera y la verano es un vino que combina con muchos platos y ligero y con y con gusto y esto está hecho también hablando de lo que comentaste anterior Roberto de una familia que que se salió de España después de la guerra civil y que se reinstalaron después de que cuando la democracia se reinstaló en España y esto era pues un motivo del fundador Enrique Forner y ahora su hija es la presidenta y va dirigiendo la empresa durante muchos años entonces estos piezas tienen mucho que ver con 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 la cultura pero nosotros estamos en el otro lado o sea la música me ha agradado mucho escuchar a la música y el vino somos los que procuramos mantener el los elementos de bienestar de de positivo y enriquecer la la parte de la la parte positiva del ser humano que lindo que lindo Ana muy lindas palabras realmente esa esa el retomar el sentido de lo que es sentarse a la mesa que no es más que la unión entre los seres queridos tanto de familia como con amigos y como eso es parte de un ritual en realidad en nuestras culturas latinas verdad y el vino está en el centro de ese ritual ese compartir el vino como compartir el pan como compartir la presencia de cada persona así es claro y un momento de conectar que es tan importante aún si uno está comiendo solo de centrarte y conectar contigo mismo y con lo que está en la mesa y bien como dices Roberto bien con amistades o con familia en Grioja por ejemplo hay ciertos restaurantes y ahora está de moda en los Estados Unidos pero esto existía en Grioja hace muchos años sobre todo hay un restaurante en uno de nuestros pueblos principales para el vino que se llama Aro y Aro era el primer pueblo el primer ciudad en toda España de tener luz la actividad en 1900 junto con París pero era el epicentro de todo el mundo de bodegas que producían vino y en Aro hay un restaurante que tiene mesas comunales donde tú te vas a tentar y comer costillas de cordero con un gran vino de Rioja Alta y eso de compartir mesa con alguien que igual un pelegrino que va de otro país y hoy en día hay varios establecimientos que tienen estas mesas comunes entonces este este perspectiva para mí tiene mucha relevancia y es algo que tiene un papel en nuestro bienestar que bueno y mafi tú mencionabas al comienzo de nuestro programa que tú y Ana tenían una sorpresa para todos nuestros oyentes a ver ya queremos hablar de qué se trata bueno estamos organizando un concurso para todas las personas que nos siguen en Instagram y bueno los que nos están escuchando y todavía no nos siguen esto también es para que nos busquen en Instagram es ABC latino una sola palabra y participen de este concurso desde ahora hasta el 19 de junio vamos a abrir el concurso esto es para que se ganen son dos premios el primer premio es una canasta con valor de 200 dólares que incluye varios productos de Rioja incluyendo un vino como el que Ana estaba mostrando durante la entrevista el libro de Ana firmado por ella y varias cositas que vienen como productos para acompañar la mesa de lo que estamos hablando también de Rioja entonces es una canasta que incluye el libro el vino un delantal la toalla el sacacorchos una camiseta un adorno navideño un tapabocas o máscara obviamente por esta temporada cada cosa incluye eso y un certificado de regalo para un restaurante Landry's también para que lo puedan reclamar este es el primer premio esta es la canasta y el segundo premio incluye el libro también firmado por Ana el certificado de regalo para el restaurante y una canacita para cargar las botellas de vino cuando van a compartir la mesa el concurso es muy fácil tienen que ingresar a ABC Latino en Instagram darle like a la publicación que sacaremos este fin de semana ah bueno este programa está siendo pregrabado lo van a estar escuchando el martes cuando entren a la página de Instagram ya va a estar la publicación con el premio una foto del premio le tienen que dar like a esa publicación tienen que invitar a dos personas a que sigan ABC Latino y a que sigan a la cuenta Ana Fabiano Rioja es arroba Ana Fabiano Rioja lo vamos a poner en Instagram para que lo vean tienen que seguir las dos cuentas ABC Latino y Ana Fabiano Rioja darle like a la publicación comentar e invitar a dos amigos a que hagan lo mismo entonces es bastante fácil simplemente bueno los invitamos a que participen y se ganen el primer premio o el segundo premio el sorteo lo vamos a hacer en vivo con Ana en Instagram el 19 de junio a las 5 de la tarde Maffi para personas como yo que no son tan entendidas de Instagram y de las redes sociales ¿qué pasa? una vez que yo le doy el like a la página de Ana y a la página de ABC Latino e invito a dos amigos ¿cómo es el proceso? ¿cómo sabe ABC Latino que yo invité a dos amigos y ellos fueron y pusieron los likes ¿cómo quedó registrado? buena pregunta la persona tiene que entrar al post y etiquetar a los dos amigos que invita los dos amigos tienen que darle like a las dos páginas y luego a nosotros nos queda el registro en los comentarios porque tienen que hacer el comentario en el post todas las personas que comenten y que estén involucradas en ese comentario y en los likes obviamente nosotros nos vamos a fijar en esa cuenta que si esté siguiendo las dos cuentas el 19 hay un programa especial que tú pones todo que tú pones la publicación y todas las personas que están tagleadas y conectadas a esa publicación entran en un sorteo es al azar totalmente y bueno esta aplicación a través del computador nos va a sacar el nombre del primer ganador y luego el nombre del segundo ganador una vez los vemos los anunciamos vamos y verificamos que la persona efectivamente escribió su comentario y le dio like a las dos páginas y listo se le envía su canasta para que disfruten en la mesa con su familia muy bien gracias 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 Ana por contribuir a esto para alegrar para alegrar un poco las mesas de todos nuestros seguidores aquí en la radio y en las redes sociales así es y por supuesto a los que nos están escuchando les recordamos que pueden volver a escuchar este programa en toda su integridad los miércoles de 11 a 12 de la noche por Robin Hood Radio Network los jueves de 6 a 7 de la tarde por la Super Latina FM Radio en Tuning y los sábados de 6 a 7 de la mañana nuevamente por las 5 frecuencias de Robin Hood Radio Network así es bueno los invitamos también a que vayan a nuestra página web www.abclatino.net y visiten nuestra revista de este mes del mes de junio que es celebrando el hombre celebrando al padre es una celebración para ellos en este mes y está bien interesante vayan véanla escúchenla y bueno lean esta revista de ABC Latino así es www.abclatino.net y diríjanse a la recepción de multimedia y ahí van a ver tanto la revista como los programas de radio los programas de televisión todos los distintos contenidos que realizamos bueno y con esto llegamos al final de ABC Latino la revista al aire Ana muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir la pantalla con nosotros sí encantada encantada un gusto Ana un gusto con los años con un vino de Rioja y que viajen a Rioja por lo menos en las en las páginas de mi libro hasta que podamos visitar así lo haremos muy bien gracias el 19 por anunciar el ganador de nuestro concurso y mafi estamos ya al final de este programa una nueva edición de ABC Latino la revista al aire y creo que ya nos despedimos hasta la próxima semana un cariñoso abrazo a todos los que nos siguen chao que tengan una linda semana chao esto es la revista al aire una producción de ABC Latino Media Network conectando e informando a la comunidad latina porque los latinos ya no somos minoría síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital multimedia y bilingüe en www.abclatino.net escríbenos a info arroba abclatino.net en la ciudad en la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.